Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo un tutorial fácil de cartonaje, pero lo he hecho difícil con el mix media. He utilizado gesso, pintura, textura, plantillas, esmalte. ¿Cuál es el problema? Que el esmalte, aparte de que tarda un montón en secar, su acabado es un poquito pegajoso. Parece que no termina nunca de estar al 100%. Entonces yo os recomiendo encarecidamente que utilicéis nubo, como usamos el otro día con la caja de fresa reciclada, o incluso, utilizando la técnica del pincel seco, pintura acrílica dorada de un dorado oscuro. ¿Vale? Pues vamos a ello. Estas dos figuras van a ser el inicio de nuestro organizador de sobremesa. Ya hice uno en el canal, que era muy para scrapbooking, y este va a ser un poco más para lo típico de tener un poquito de papel y boli a mano. Entonces, esta es la parte superior, que irá sobre esta, y esta es la parte inferior. Lo que quiero es reforzarla bastante, como veis lleva los cartones dobles, y la quiero hacer con técnicas de mix media o parecido. Entonces, voy a pegar todas las piezas, antes le daré textura a la que necesite, si es que alguna le pongo, que creo que va a ir más a troqueles. Después, le daremos gesso a todas las superficies, y luego pintaremos y haremos más cositas. Entonces, ahora pasaré a deciros las medidas de todas las piezas. Las medidas de la parte inferior serán un rectángulo de 22 por 18, 4 de 22 por 5, que irán pegados entre sí de dos en dos y puestos así, y uno de, o sea, dos, una zona de 15 por 5, y estos irán pegados a estos, ¿vale? Y, estos de aquí, tienen las medidas de 22 por 18, 22 por 5, que tendremos también dos, dos de 7 por 5, uno de 11 por 5, y dos de 9 por 5. Os intentaré poner todas las medidas, conforme vayamos trabajando cada pieza. Vale, pues ahora voy a pegar lo que se puede pegar, y después pasaré a darle gesso a lo que debe llevarlo. Lo primero que haremos es pegar con Taki las piezas dobles entre sí. Estoy pegando la de 15 por 5, luego las de 22 por 5 también. He marcado el centro, tanto del tablero, cartón, de 22 por 18, como de 22 por 18, como de 22 por 18, como el de 15 por 5, que ya queda en doble, y uniendo las dos, pues lo pegaré así. ¿Vale? Y así me ayudó. Así luego, o sea, me queda centrado. Podéis ponerlo como queráis, en una esquina o lo que sea. Y vuelvo a decir que podéis hacerlo en vez de con técnicas de Miss Media, con papel decorado, y ya está. O sea, ya es a gustos, ¿vale? Una vez he pegado la trasera de 15 por 5 que estaba en doble, voy a pegar los laterales de 22 por 5. Intentado también que la distancia hasta el borde sea la misma en ambos lados. ¡Gracias! 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 Vamos ahora por la parte de arriba, y no he hecho dobles laterales porque no tienen que soportar peso. Simplemente van a ser para delimitar un poco el espacio, entonces no hace falta ponerlos en doble. Si queréis, en doble y en triple, pero no hace falta. Vale, pues voy a pegar estos dos aquí, que son los de 22 por 5, los de 7,5 delante y detrás, y al lado pondré los de 9 por 5 y los de 11 por 5. Vale. ¡Gracias! 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 Es recomendable marcar con un par de marcas de lápiz, donde va a ir exactamente colocada la segunda pieza de 9 por 5, para que no nos quede torcida con respecto a la primera. ¡Gracias! Y esta es la idea que yo llevaba ¿Vale? Un pequeño organizador de mesa Para papel Algo de escritura Y algunos clips o gomas Sacapuntas, algo sencillito No muy voluminoso Y nada Ahora vamos a dejar que se seque Y ya mañana Porque ahora ya es súper tarde Ya empezamos a decorar Y a troquelar también ¿Vale? Con este troquel Hice esta Este troquelado En goma eva Que voy a usar como plantilla Para darle un poquito de relieve a esta zona de aquí Entonces Yo uso este gel medium Que está fuerte Lo uso como pasta de textura Ya llevo un cacao Que no sé cuál es cuál Pero me sirve Porque deja relieve Y luego le daré el gesso Y nada Y así lo dejo secar Y ya mañana le doy Lo que os comentaba El gesso ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con estos dos troqueles para Big Z de Sixit, voy a troquelar con cartón fino, de un milímetro y medio o un milímetro incluso un poco más fino, a lo largo voy a darle algo de forma, pues a eso voy a trocar varias piezas y luego estas las pegaré directamente. Y estas las trabajaré primero de forma independiente, porque no quiero que queden ocultas como una textura, sino que tengan más relieve todavía. Vale. ¡Suscríbete! Vale, ya tengo todos mis engranajes y algunas flores. Creo que me he pasado, pero bueno, usaremos lo que se pueda y lo que no, pues para otra ocasión. Entonces voy a ir pegando con Taki todas las cositas por las superficies, algunas por los laterales, por dentro, por fuera, a mi gusto, como me dé. Vale. Vale. ¡Suscríbete! 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 Lo siguiente va a ser aplicar una capa de gesso. Aquí tengo yo este de Lidl, que ya os lo he enseñado varias veces, este está acabándose. Y nada, por todas las superficies, por abajo y por arriba, dejaré secar y si hace falta le daré una segunda capa. Y nada, por todas las vistas. Los facios de Asi cr principle, om fossil, el cuidado de los patientes. Teti Si no en el otro grupo ya están siendo seguid серos. Algún que se arropado de gesso de burga dica sabes. Kira些額 Tesis Gracias por ver el video. 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 Y ya está, solo faltaría darle pintura por la parte de abajo. Entonces, voy a decorar con unas flores que estoy trabajando, las que hemos cortado antes con la Big Shot, y me han quedado así. ¿Vale? He hecho una mezcla con tres pinturas acrílicas, que son azul metálico, azul cian normal y turquesa metálico, que es este. Y esto es lo que me ha quedado. He dado toquecitos así, con la brocha, como habéis visto, y ahora voy a darles por detrás en azul normal, en este. Las dejaré secar, las dejaré secar otra vez, y luego les daré forma de alguna manera, y las pegaré directamente aquí. Entonces, ahora voy a pintarlas por detrás, y las dejaré secar, y mientras iré haciendo la pintura sobre el organizador. Vale. 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 Gracias por ver el video. No sé qué tal me va a quedar, voy a hacer la prueba y el inicio en la parte inferior, que es la que va a estar oculta, pero me sirve un poquito de práctica para mezclar el color y ver cómo quiero que me quede, ¿vale? Entonces nada, mezclaré los tres colores y luego le daré, cuando esté más seco, esta, que es esmalte en color dorado, que creo que es el mismo que suelo utilizar como spray. Entonces a ver cómo queda, porque quiero que tenga mucho de dorado, pero encima del fondo azulado o verde azulado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora aquí hay un montón de flores, pues que voy a montar, ¿vale? Y ahora aquí hay un montón de flores. Y ahora solamente hay que dar, una vez está seco el pegamento, pues formarás flores. Así. Se levanta una. Y se rizan los pétalos. Así. Y ahora sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, esto ya está, el azul ha terminado, queda súper chulo. Nada discreto, ya sabéis, en mi línea. Y ahora le voy a dar, quiero darle dorado a saco. Entonces, voy a probar con este esmalte, como ya os dije antes, empezaré por la parte interior, en la parte inferior, y si queda bien, seguiré. Y si no, voy a inventar otra cosa. Y a malas, ya sabéis que esto es scrap y aquí no hay equivocaciones, le ponemos papel decorado y ya está. Total, estamos en primavera y el azul es fantástico. Vamos para allá. ¡Suscríbete! 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 Bueno, después de muchas, 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 muchas horas, esto ha secado, ¿vale? Aún no las tengo todas conmigo, pero parece que sí. Entonces, voy a decorar las florecillas con estos cristalitos, con estas cuentas de facetadas, ¿vale? Este es cristal checo, y lo voy a hacer con silicona o con este. Voy a hacerlo con este. ¿Vale? Diamond Glaze. Es un estilo a Glossy Accent, ¿vale? Entonces le pondré una gotita aquí a cada uno, y le pegaré la cuenta, y luego la pegaré aquí. Y de paso, voy a pegar esta sobre esta. Y ya lo tenemos. ¡Suscríbete! 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 Y ya está abajo. Y ya estáb eta. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.